¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ruevosix aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, como bien estáis viendo en pantalla, vamos a reaccionar por primera vez al Elite de Warden Primero vamos a ver al vídeo que siempre hacen anunciando cada Elite de cada personaje Y luego nos meteremos dentro del juego para ver un poco más el bundle y para ver tema precios Y bueno, para dar la conclusión final, que al final es una opinión Si me gusta, si no me gusta, si es recomendable, si no es recomendable que lo compréis, etcétera, etcétera Pero bueno, esto se anunció en el día de ayer, así que bueno, cuando estéis viendo este vídeo ya estará disponible para todas las plataformas Desde hace ya bastantes horas, así que amigos y amigas, vamos a ver el vídeo 141.000 reproducciones, ¿eh? Interesante, la verdad Veos el vídeo y os digo qué tal, ¿vale? Vamos allá ¡Ojo ahí, tómate amigo! Estamos en septiembre y me saquen esta esquina ahora, me encanta Ahí, Ibiza, ¿tú? Eso es Ibiza, bueno, claro, literalmente, literal es el mapa del litoral Es increíble Ahí lo vemos El Elite más la animación de Warden, amigos Como un señor, ¿eh? Literalmente como un señor, ¿eh? Está literalmente en las nubes este pavo, ¿sabes? Está guapa, está guapa la animación, está guapo el vídeo La verdad que me gustan muchísimo los vídeos que hacen presentando, pues, en este caso, diferentes élites para diferentes operadores Aquí vemos el contenido que ahora vamos a ver dentro del juego de lo que es el Elite y demás Porque cada Elite aproximadamente, no sé si valdrá un poco más, un poco menos, pero aproximadamente vale 20 euros, 20 dólares ¿Vale? Así que, bueno, ya abajo en los comentarios me decís si os lo vais a comprar o no, o qué os parece Lo que más me interesa es sobre qué os parece A ver, antes de empezar y antes de ir al juego, quería comentar una cosa, ¿vale? Estos son diferentes fanarts de lo que son el Elite de Warden y demás Y a ver, yo quería dar una opinión, ¿vale? Esta Elite a muchos de vosotros os sonará ¿Por qué? Bueno, fuera de que se filtró hace ya bastantes, bastantes meses como tal Fuera de eso Este Elite, como esta Elite hay una skin dentro del juego, un bundle que es muy, pero que muy parecida Que es esta de aquí, ¿vale? Esto es un bundle que a día de hoy está disponible, de hecho, bueno, te podrá salir en los alfapacks y demás Que, como digo, pues tiene ya, obviamente, antes de que saliese este Elite, mucha gente en sus cuentas disponibles, ¿no? Y a ver, realmente esto representa lo que invierten en trabajo y en tiempo en lo que son las skins y los Elites y demás Quiero decir, no sé, a lo mejor estoy yo loco, pero yo creo que algo, algo de parecido Este uniforme, este fanart, que está en el juego, no es un fanart, perdón, es un bundle que a día de hoy tenemos No sé si, bueno, yo qué sé, os viene un poco a la mente esta skin La verdad, ahora lo veremos dentro del juego Pero no sé si os recuerda algo, ¿vale? A lo que me refiero con esto es que, literalmente, ya no es solo lo que, si realmente mal o no La skin está guapa, a mí me gusta Obviamente creo que si hubiese lanzado, creo que hubiese tenido más impacto Si la hubiesen lanzado un poco antes Pero bueno, la han querido lanzar ahora, es entendible Por cierto, esto ya es un Elite de los dos que sacan cada temporada ¿Vale? Han metido ahora a Warden, falta un Elite más que vendrá en esta temporada Brutal Sword ¿Vale? A finales de temporada ¿Vale? Que se anunciará en la próxima revelación, en la próxima presentación de la próxima temporada Y unos días antes de salir los Technical T-Server o el mismo día de salir los Technical T-Server de la próxima temporada Ya estará disponible lo que será el Elite, el segundo Elite de cada temporada ¿Vale? A ver, entonces, bueno, la skin me gusta, la skin está guapa Pero, joder, es que no me vale de nada, tío, si literalmente lo has copiado de otra skin que ya había disponible dentro del juego Quiero decir, esta skin valdrá, no sé ni lo que valdrá Pero esta skin te la puedes encontrar o te puede tocar gratis ¿Vale? Y esto me lo estás clavando por 20 pavos Bueno, eh... Joder, la verdad, me parece de tener bastante, bastante cara y bastante morro Sinceramente, vamos a meternos dentro del juego para que realmente os fijéis en esta skin Porque con este fanart a lo mejor, pues yo qué sé, decís hostias, Pablo, pues no le veo tanto parecido Vamos a verla dentro del juego, que tengo que decir que no la he visto Pero ya os digo de que literalmente, eh... Parecer se parece muchísimo Así que vamos a ver dentro del juego realmente cómo es Aquí en el apartado de tienda, que como bien podéis ver, lo tenemos como primera opción para comprar En este caso, que me dio salido en el día de ayer Así que obviamente lo tenéis aquí disponible para poder comprarlo ¿Vale? 1620 créditos R6 Que os voy a decir antes de ver la skin cuánto es eso 1620 créditos R6 Vamos a ver cuánto es eso A ver, eso aproximadamente es 15 euros 15 euros te vas a tener que ir a la opción de 20 Así que aproximadamente vale eso 15 euros Lo que pasa es que claro, si no tienes créditos R6 Pues obviamente vas a tener que gastarte 20, ¿vale? Para poder comprarla Obviamente te sobrarán créditos R6 para otras veces ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver lo que es el bundle ¿Vale? Vamos a ver lo que es el bundle Porque obviamente, aparte de la animación, que es lo que hemos visto en el vídeo Viene esta skin con más cosas Con skins para las armas Con amuleto Con carta de presentación para el Elite y demás Y aquí lo vemos ¿Vale? Aquí lo vemos Este sería el Elite Y claro, es que, no sé Es que realmente se parece bastante, ¿no? A ver, sí que es cierto que este lo veo más veraniego Pero es que son los mismos colores, chavales Es que es el mismo estilo ¿Entendéis lo que quiero decir? Es así un poco veraniego Los dos bundles y tal Entonces realmente, a ver Es que aparte, aparte Es que me parece súper básico De verdad, ¿eh? Es que yo creo que cada vez invierte menos tiempo En hacer los élites En hacer las skins Y ese tipo de cosas De verdad Es que no es Literalmente No tiene ningún tipo de sentido No tiene otra explicación Por la cual Hagan una skin Por la cual tengas que pagar Alrededor de 15 pavos Y... Y que te hagan esto Quiero decir ¿Quién paga 15 euros por esto? ¿Sabes? ¿Quién lo paga, tío? Yo creo que absolutamente nadie Habrá gente que lo compre Obviamente porque habrá gente que le guste Pero a mí no me llama para nada la atención, tío Para nada La verdad Para nada Quiero ver las skins y demás Pero es que tampoco son para nada llamativas Es que me parece un élite Súper... Súper... No sé ¿Sabes? Como... Muy... Aparte de que ya lo había visto antes Que me recuerda a algo Pues... Obviamente me parece pues eso Salvo la animación Que es lo que más me gusta Me parece un bundle muy baratejo ¿Entendéis? La animación sí que está guapa, tío Me gusta Mira El detalle de las gafas no había visto Está guapo La animación está chula Pero, tío El uniforme, tío Es que el... Es que... ¿Quién paga 15 pagos por esto, tío? De verdad, eh Es que yo creo que lo pagarán por el meme Porque... Porque... Guarden como tal es el... El meme O uno de los memes de R6 Pero, tío No sé Me parece un poco... La verdad súper pobre ¿No? Y creo que he dicho esto Y creo que me llevo repitiendo Con tantos élites que hemos tenido anteriormente Más de lo mismo Es que... De verdad No sé No sé Sinceramente no tengo ni idea Pero... Pero yo creo que cada vez En serio No sé por qué A lo mejor la invierte menos tiempo A lo mejor, yo que sé La gente lo sigue comprando Y bueno Pues yo que sé Les da absolutamente igual Y... Y eso Cada vez los veo peor, tío Cada vez los veo peor No sé por qué Pero bueno Aquí lo vemos Te viene skin para la escopeta Te viene skin para todas las armas ¿Vale? Esto antes Eh... No era así Antes te venía una skin para Su arma Un arma principal De las dos en concreto Y una arma secundaria En concreto también Aparte De todas las skins Para todas las armas Tanto para la escopeta Como para la MPX La pistola con mira Y la SMG De Vigilidio Dukai Tenemos un amuleto personal Para Warden Exclusivo también Del Elite Eh... No sé por qué ponen esto aquí La verdad Pero bueno Y una carta La carta Legendaria En este caso De los elites Que te dan pues Cuando compras uno Esto antes Obviamente no estaba Y por supuesto La animación Del Elite Así que bueno Simplemente quería comentarlo Simplemente quería dar mi opinión Es una skin Es un bundle que Bueno De hecho El otro chavales El otro Lo puedo comprar desde aquí No creo verdad No creo que sea tan Tan Escandaloso ¿No? ¿Dónde está Warden tío? Quiero ver a Warden Aquí lo tenemos Como esté En uniformes Yo me cago encima tío Te lo prometo eh Como esté en uniformes Para comprar Vale No está No está en uniformes Para comprar Vale Por lo menos El bundle que hemos visto antes Solamente se puede conseguir Si te tocan alfapacks Etcétera Etcétera Bueno Por lo menos Oye No han sido tan No han sido tan No sé La verdad Llamativos ¿No? De hecho Es que fíjate Es que yo tengo el gorro tío Tengo el bundle No me lo puedo creer Como tenga el bundle Me parto la polla No, no tengo el bundle No tengo el bundle Solo tengo el gorro Bueno, bueno, bueno Es que es increíble tío Es que el gorro está más guapo Que este tío Que el Elite eh Pero bueno Lo que os digo Dejadme vuestra opinión Abajo en los comentarios Para mí este es el peor Elite Que han secado desde hace bastante Bastante tiempo La verdad Porque me parece un copia y pega De la otra skin Que hemos visto antes Aunque sí que es cierto Que sea diferente Tiene el mismo Eh, aire Como tal ¿No? Creo que no se han calentado la cabeza Creo que no han dedicado El suficiente tiempo Que tiene que llevar un Elite Para valer 15 euros Y sinceramente es una skin Que no me gusta para nada Y que no compraría nunca Así que bueno Eh, de verdad No es por tirar mierda ni nada Ya sabéis que soy muy sincero Cuando me gusta algo lo digo Y cuando no Pues no Es tan sencillo como eso Lo único que veo aquí Eh, decente Eh, de este Elite De verdad Es la animación final Que es lo único que me gusta La animación final Sí que está bastante guapa De hecho La gran mayoría de animaciones Están chulas Ubisoft Se las curva bastante Pero lo que es La skin El bundle Me parece Un poco Un poco bastante mierda La verdad Tengo que decirlo Pero bueno Sin más amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Espero que vayan mejorando Con el tiempo Eh, y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil